Bienvenida, bienvenido a las meditaciones de Centro Himalaya, las cuales tienen como meta crear una conexión con tu mente, la mente sutil, la mente profunda, la cual es la base de nuestra salud mental, nuestra dignidad y estabilidad esencial. Para comenzar la meditación, recordamos que este es un momento único, en el cual nos vamos a conectar con el presente, con nuestro cuerpo, con nuestro sentir, aceptando con presencia y atención todo lo que ocurre en este instante. Tratamos de adoptar una postura cómoda y nos enfocamos en la respiración. Sin ningún ritual, sin ningún prejuicio, ojos abiertos, cerrados o entreabiertos. Hacemos una inhalación y exhalación pausada por la nariz. Nuestra respiración fluye hacia ese cubo visto o imaginado. No hay nada más que hacer. No juzgamos, no recordamos. No juzgamos, no recordamos. No analizamos. No nos anticipamos a nada. Imaginen la consistencia de ese cubo, el sonido, el olor del elemento tierra, como tierra apretándose. Su solidez. Al exhalar nuestro prana, nuestra respiración se disuelve en ese cubo amarillo. Y al inhalar, regresa esa respiración hacia el área de nuestro ombligo. Si surge enojo o melancolía o ansiedad, son factores mentales. Que rechazamos, que no alimentamos. Todo lo que hay en nuestra respiración y el cubo del elemento tierra. No. 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 Nos enfocamos con esfuerzo y, al mismo tiempo, con relajación. El casino del elemento tierra está frente a nosotros Es un cubo con energía del elemento tierra Sentimos su consistencia, su volumen Sentimos su fuerza Sentimos su naturaleza Pueden surgir pensamientos y recuerdos Análisis, pero no les seguimos No alimentamos a estos factores mentales que crean ilusión Basada en el sufrimiento El casino de la tierra Con cada exhalación se inserta en su naturaleza Y con cada inhalación regresa el prana a nuestro ombligo Inhalar y exhalar Por la nariz de manera pausada Muy consciente No traemos memorias de melancolía O de enojo Si surgen espontáneamente no las alimentamos Están allí Pero nosotros, nuestro prana y mente Se encuentran en el casino del elemento tierra Vemos la tierra Vemos la tierra La escuchamos Percibimos su olor, sabor y consistencia Cada instante es nuevo A cada instante estás en el casino Del elemento tierra Un poco más Nos enfocamos Un poco más claros Más Estables Más Estables En el presente Frente al casino Frente al casino Del elemento tierra Con todos nuestros sentidos Incluso La facultad mental que imagina Baja el ombligo Baja el ombligo al inhalar tu prana Y tu mente Y al exhalar Se inserta en el casino Del elemento tierra Un poco más Nos enfocamos Con los ojos cerrados Entre abiertos O abiertos Vemos o imaginamos Esta esfera hecha Del casino Del elemento agua Al inhalar Baja hacia el área del ombligo El prana La respiración Y al exhalar Entra El prana El aire Y nuestro Awareness La mente A esta esfera de agua A un metro y medio Frente a nosotros Esta esfera de color blanco Está hecha de agua Vemos el agua La escuchamos Percibimos Percibimos su olor y sabor Su Sensación Táctil Y con la facultad mental Al entrar Cuando exhalemos A la esfera de agua Es como si nos convirtiéramos En ese casino Nos enfocamos Sin analizar Sin juzgar En este presente Solo está el casino Del agua Nuestra respiración Que al inhalar Baja al área del ombligo Y al exhalar Entra En el casino Del agua Sin imaginar Sin anticipar Sin juzgar En el casino Del agua Sin juzgar Entra al exhalar a esta esfera de agua, nos enfocamos en la fuerza del agua, en sus moléculas, nos enfocamos en su sonido, su sensación, su naturaleza líquida, rígida al enfriarse, como vapor al calentar sus moléculas. Los factores mentales no los alimentamos. Solo nos encontramos en el casino del agua, inhalando y exhalando. Está frente a nosotros y nosotros entramos en este casino, en esta esfera. Al inhalar de vuelta entra nuestra respiración y conciencia al área del ombligo, baja. Y al exhalar vuelve a entrar en este casino. Si algo nos duele, molesta de manera inconsciente, es otro factor mental como resultado de hábitos inconscientes. No alimentamos tampoco sensaciones o sentimientos profundos. Solo el casino del agua, nuestro inhalar y exhalar. ¡Gracias! 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 Aparece esta pirámide roja hecha de fuego frente a nosotros. Aparece esta pirámide roja hecha de fuego frente a nosotros. Inhalamos, inhalamos y entre el prana hacia nuestro ombligo, que es prana y mente unidas. Y a la hora de exhalar, nos insertamos en este casino de fuego. Sentimos las moléculas del fuego dentro del casino al entrar con nuestra exhalación. Vemos vívidamente el fuego, escuchamos el sonido del fuego. Percibimos mediante el olfato y el gusto al fuego, al igual que de manera táctil. Y también nuestra facultad mental se hace una con el elemento fuego. inhalamos. Prana en el ombligo, exhalar. Prana y mente en el casina rojo de fuego. Sin juzgar, sin analizar, sin anticipar experiencias o juicios. Nuestro presente es inhalar y exhalar, entrar en este polígono de fuego, verlo, escucharlo, olerlo, degustarlo, sentirlo. Ser el fuego al exhalar. Respiramos de manera pausada, presente, consciente. Respiramos de manera pausada, presente, consciente. No nos distraemos con pensamientos. Si surgen, simplemente no los alimentamos. Salimos de la narrativa emocional del pasado y el futuro para colocarnos en el presente, en el casino del fuego. Sentimos la fuerza del fuego, la furia y el sonido del fuego, la vida que trae consigo. Su naturaleza abrazadora que da vida. Inhalar, prana al área del ombligo. Exhalar, entramos en el casino del fuego. Entretenimén. Un saludo. Entretenim. EntispiekENDEedge. 1 Avrusas, walk. No hay nada más que ocuparse que inhalar, exhalar y enfocarse en la naturaleza del fuego de este casino en el cual entramos cada vez. Sin cruzgar. No juzgamos, no nos vamos a otro lugar que no sea el casino. Respirna de fuego y nuestros ciclos de inhalar y exhalar. Relajados y al mismo tiempo en presencia. Relajados y al mismo tiempo en presencia. Luego de forma suave nuestra mente y prana se insertan en este hemisferio color verde del elemento viento. Esta media esfera color verde está hecha de viento. Miramos al exhalar el viento le escuchamos su fuerza, sus moléculas. Lo percibimos de manera olfativa, gustativa, táctil. Sin analizar, sin juzgar. Sin evocar experiencias, sin distraernos. No hay otra cosa en la cual enfocarse que no sea este hemisferio, esta media esfera de color predominantemente verde frente a nosotros. Al exhalar nuestro prana y mente se insertan en este mandala, en este casino del elemento viento. Al inhalar baja al ombligo la mente. Prana y al exhalar nos insertamos en este casino. No hay que ocupar la mente en otra cosa. Este hemisferio verde hecho de viento es en lo único en que generamos una presencia. Miramos sus moléculas. Miramos su fuerza implacable. Miramos que la energía en esencia es movimiento y es lo que representa este casino. Sin analizar, sin juzgar. Sin analizar, sin juzgar. Nosotros somos esta presencia. ¿Somos esta presencia? Nosotros todas podemos ver, escucha, oler, degustar y tocar. sentir el viento pero particularmente ser ese viento sentir el viento que haya que cambiar algo o atender otra cosa que no sea este presente con el casino del viento inhalar, prana y mente al ombligo exhalar, prana y mente en el casino del viento exhalar, prana y mente al viento no nos distraemos no tratamos de hacer sentido de nuestra vida en este momento solo nos compenetramos con el elemento viento exhalar, prana y mente al viento frente a nosotros aparece esa esfera hecha del elemento espacio y aquí podemos imaginarla tan masiva como una galaxia tan pequeña como una pelota de tenis como quiera que fuere esta esfera azul es hacia donde al exhalar nuestra mente y respiración se insertan en esta esfera en este mandala y al inhalar mente y prana llegan hacia el área de nuestro ombligo respiramos de manera pausada manteniendo conciencia de el instante presente cualquier pensamiento o distracción se considera en este momento un adversario simplemente algo que sin importar cuan agradable o desagradable interesante o no no le alimentamos porque hay desagradables que sino no 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 Sentimos la cualidad espaciosa y limitada del espacio. Sin analizar, al exhalar somos espacio y al inhalar llevamos la mente y la respiración al área del ombligo. No tratamos de mejorar, no tratamos de cambiar, solo estar allí en el presente siendo nuestra respiración que va y viene al casino del espacio. Al exhalar son ustedes espacio. No analicen, no recuerden, no anticipen. ¿Cómo es este instante al inhalar y exhalar siendo espacio? Sientan, vean, escuchen. Perciban su olor y sabor. Toquen el espacio con su mente. Sientan, vean, escuchen. Sientan, vean, escuchen. Respiración. Inhalar, asentar en el área del ombligo. Exhalar. Mente y respiración se hacen espacio en el casino esférico. Sientan, vean, escuchen. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!